La segunda feria gastronómica Saborea Hidalgo y el primer festival de los Pueblos con Sabor se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en la Plaza Juárez de Pachuca. Vamos a ver cómo se vivió el evento. La segunda feria gastronómica Saborea Hidalgo y el primer festival de los Pueblos con Sabor es el plato o platillo regional de Actopan. Nosotros representamos al municipio de Actopan Hidalgo con el Ximbó. El Ximbó es en sí lo que es pollo, carnero, chamorro, envuelto en una penca de maguey. Incluye nopales y cueritos. Ese es el platillo que nosotros venimos ofreciendo como Ximbó. Pues es de que es un medio de difusión que aparte de ser gratuito da a conocer los distintos platillos que están desconocidos. Entonces pues yo creo que es aparte de desconocidos y sabrosos, aparte de que forma parte de una difusión publicitaria, pues es también un detonante económico ya que genera muchos empleos. Que salgamos adelante entre todos porque somos una gran potencia entre gastronomía y artesanía. Muchas gracias le doy al señor gobernador Omar Fayad Meneses y a la coordinación de turismo por invitarnos y por hacer este autotrabajo de jerarquía que nos va a llevar más arriba de lo que estamos con nuestro trabajo de gastronomía y artesanía. Yo creo que son eventos muy importantes para nosotros los productores, los artesanos, los que estamos allá en los talleres haciendo piezas siempre, siempre y pues lo que nosotros siempre buscamos es la difusión, la promoción, las ventas de nuestras piezas.